y hola a todas hola a todas hola a todas presentar nuestra invitación presentar nuestra invitación hola muchas gracias por la invitación me da mucho gusto estar en su espacio gracias Norma y pues justo y gracias por las flores también gracias como me voy haciendo la charla como me voy haciendo la charla es el segundo capítulo de la serie anticuerpos colectivos de otro futuro donde pues bueno es el segundo capítulo el hacer anticuerpos colectivos de otro futuro en época de personas queremos ver como en época de personas queremos ver como el trato de los animales y el trato que tenemos de la humanidad entonces ayer empezamos con antiespecismo hoy estamos hablando no te por acá Norma no nos estamos escuchando y bueno problemas técnicos siempre ayer empezamos con antiespecismo ¿me escuchas mi querida? cuando estamos hablando vamos escuchando veamos a ver Norma te pido un favor ¿me escuchas ya? no me escucha Norma bueno bueno yo te escucho Norma si te escucho bajito ok te voy a proponer algo para continuar como sin tanto atropello si a mí me puedes poner en mute en tu computadora ahí abajo hay una barrita en donde pone en el micrófono y dice mute mute si quieres apágame a mí apágame mi micrófono no apagues el tuyo y pues bueno ya que me escuchas justo hoy vamos a hablar de extractivismo en la vida colonial ahí te silenciaste tú no a mí entonces solo para está bien si así lo quieres dejar yo te desmuteo también puedo hacerlo desde acá no te preocupes y bueno hoy vamos a estar hablando también esta otra práctica de extractivismo es decir minería cielo abierto en específico y cómo es que la minería cielo abierto pues está relacionada con esta pandemia que recordemos que pues a lo alrededor de por lo menos en los 30 años que han pasado se han desarrollado bueno surgieron cerca de pues 200 enfermedades infecciosas provenientes justo de animalitos entonces no de animalitos sino más bien lo que causa que ellos se enfermen que somos nosotros nuestras prácticas como humanos con la tierra y con los animales el día de hoy justo nos acompaña Norma Garduño defensora de la tierra y el territorio ella es habitante del estado de Morelos y pues nos va a platicar un poquito más sobre lo que es el extractivismo porque el extractivismo es otra práctica que práctica perdón pues patriarcal violenta y colonial hacia la tierra que no nos debería ser indiferentes aunque no vivamos en estos territorios así vivamos en la ciudad de México o en alguna otra ciudad son prácticas que como seres humanos no nos deberían ser indiferentes porque esa es otra de las razones por la que pues bueno las pandemias están a la orden del día sabemos que pueden evitarse sabemos que están ahí pero ¿quiénes o quiénes quiénes son los actores involucrados en que esto se siga propagando se siga desarrollando? Entonces Norma muchas gracias por estar aquí con nosotros y quería preguntarte justamente un poquito sobre la actividad del extractivismo sabemos que Latinoamérica pues bueno justo desde la colonia ¿no? se encuentra lo que es el oro y la plata y que la extracción y el abuso ¿no? con la tierra en cómo se hacen otras prácticas por parte de transnacionales pues no ha no ha cesado desde la época de la colonia ¿no? de la conquista y pues justo no sé si quieres platicarnos de la resistencia del territorio que tú habitas y cómo es que esta práctica de despojo de la tierra es que pues ahora sí que cambia el estilo de vida de la comunidad de la sociedad que habita esa tierra y todas las consecuencias que hay en el medio ambiente Sí sí mira nosotros nosotros bueno como ya lo mencionabas habitamos en el estado de Morelos el estado de Morelos es un estado que es muy diverso en relación a los microclimas que se tiene y precisamente eso lo hace un estado rico en cuestiones naturales ¿no? afortunadamente es un estado que cuenta con suelo fértil es un estado que tiene mucha agua y es un estado que en términos de biodiversidad pues es abundante bueno era ahora somos el segundo estado más devastado de la república solamente después de Tabasco y bueno esta esta situación ha hecho que haya mucha como mucha expectativa en relación a una explotación de nuestro territorio la defensa del territorio no empieza con Zapata por decir ¿no? que es un ícono en la lucha social y agraria ¿no? si bien es cierto es importante su papel él es heredero de una pues como de una fuerte resistencia que ya viene aquí en el estado ¿no? más o menos se tiene idea de que la parte sur del estado empezó a ser asediada desde el año 760 alrededor de esas fechas empieza ya la necesidad o la la pues esta necesidad de defenderse de la fuera porque hay muchos otros que vienen en búsqueda de lo que aquí hay ¿no? ahora desafortunadamente los modelos te decía desafortunadamente los modelos económicos del día de hoy no respetan ningún ciclo natural ¿no? y entonces hay una explotación voraz en relación a todo recurso y bueno hay un choque fuerte en lo que son la manera de percibir la vida y la manera también de vivirla ¿no? en esta primera idea de lo que son los recursos naturales y lo que es explotable ya empezamos a tener como diferencias abismales ¿no? porque para nosotros la madre tierra tiene un simbolismo enorme ¿no? y no solamente la tierra o sea nuestra relación con lo que se llaman recursos naturales es radicalmente distinta y muy probablemente es quizá vista desde fuera hasta romántica o idealista ¿no? o sea para nosotros la tierra no necesariamente es un recurso sino es parte de nosotros mismos si entonces por eso esta denominación de la madre tierra es tan fuerte y en ese sentido pues yo no conozco bueno y que no lo canazca a lo mejor no quiere decir que no exista ¿no? pero a lo mejor a nuestro alrededor pues no va a haber quien te venda a su mamá ¿no? entonces te digo yo no sé si en otras latitudes pero al menos entre nosotros eso no pasa al contrario así como lo hacemos con nuestra mamá digamos del vientre que nacemos también se tiene la idea de que venimos o sea de que nuestros cuerpos en sí mismos están integrados también por tierra entonces ir en contra de la tierra es ir en contra de nosotros mismos de este primer territorio que se habita y de esta tierra que también nos constituye ¿no? entonces para nosotros la tierra es una madre el fuego es un abuelo ¿no? el aire es un hermano y el agua también es una hermana entonces nuestra relación con eso pues es de respeto es de cuidado es de protección es de cariño y entonces eso no nos permite como entender o permitir que llegue cualquiera a querer hacer casi lo que sea pero además con un pretexto de ambición y de destrucción o sea no es entendible o es inimaginable el pensar que pueda llegar una empresa y aquí no solamente tiene que ver con que es una empresa una empresa extranjera ¿no? que ya eso da un note de soberanía incluso en lo que uno cree, vive y siente pero aunque fuera una empresa nacional sería igual de criticable ¿no? entonces que lejos de trae o sea que disfrazados de un discurso de progreso ¿no? vienen a literal desea un compañero a desnudar las entrañas de la madre tierra y dejarlas de fuera y dejarlas regadas ¿no? porque en 50 90 años que supuestamente el proyecto tiene ellos se van y nos dejan toda su contaminación en lo que ahora son los pueblos ¿no? en los lugares donde hoy hay siembra donde hoy hay crianza de animales donde hoy se cuece barro con técnicas todavía prehispánicas o sea donde las formas de vida son radicalmente distintas y el que la empresa esté ahora mismo en el territorio aunque digo por la oposición que ha habido no ha habido oportunidad de que arranquen su proceso de extracción sino se paró se logró una suspensión temporal pero aún así la etapa de esta primera etapa que se me fue ahorita el nombre que tienen para explorar ya empieza a reportar daños y a lo mejor la gente no comprende porque insisto porque no habitan la zona pero si hay un daño en el tejido social o sea la comunidad donde está inserta la empresa ya está dividida en dos ya se generaron rencillas que no había cuando la empresa no estaba y esto tiene que ver en los que están a favor y los que están en contra y los que están a favor pues evidentemente es gente nosotros acá decimos que se le maicea ¿qué quiere decir eso? es que se les dan apoyos económicos y ahorita por ejemplo se les están repartiendo despensas o se les ayuda a hacer trámites legales en relación a la tenencia de la tierra o sea una serie de cosas útiles escolares arreglos a la iglesia el mismo patronato de la de la fiesta de lo que es el carnaval en este pueblo decía que nunca habían tenido un carnaval como el que han tenido este año y el año pasado ¿no? porque se gastó más en el carnaval que lo que tienen de presupuesto anual por ejemplo para la ayudantea de su colonia y pues evidentemente quien pone todo eso es la empresa entonces se genera como una idea de una falsa bonanza es decir o sea ellos son benefactores y afortunadamente como llegan al territorio se genera esta idea de que cualquier cosa que se necesite pues ellos están para solventarla ¿no? y volvemos a lo que decía en términos de soberanía porque entonces las autoridades del pueblo ¿no? completamente de lado ¿no? entonces este y quien manda pues termina siendo la empresa ¿no? pero la desafortunadamente la gente vive en una pobreza y en una ignorancia tan fuerte o sea porque la zona donde se llegan a insertar pues es una zona con escaso desarrollo es una zona en la que si quieres trabajar o si quieres estudiar tienes que salir a las cuatro o cinco de la mañana de tu pueblo para poder acceder a un trabajo mejor remunerado o a la posibilidad de que tus hijos vayan a una escuela ¿no? y entonces el que llegue la empresa pues hace obliga ellos mismos a que se pavimente la calle a que la gente tenga la posibilidad de un empleo aunque la manifestación de impacto ambiental marca un número de empleos que francamente es irrisorio pero bueno al menos esa gente tiene la posibilidad de tener un empleo que sin la empresa no hubiera ¿no? entonces bueno ahora mismo con la contingencia del COVID la empresa ha salido en todos los diarios acá en el estado ¿no? regalando overoles en los hospitales ¿no? entonces eso genera insisto pues una idea de progreso y de benefactores y nunca se habla de los daños que esta misma empresa genera entonces con este rollo de la ignorancia con este asunto del hambre porque el hambre es muy canija incluso hay gente que te dice pues sí yo sé que me va a hacer daño pero si vivo 30 años si vivo 40 años cobrando un sueldo y que con ese sueldo yo pueda comprar comida para mis hijos puedan tener zapatos puedan tener pasaje pues yo con eso me conformo de todas maneras no voy a vivir para siempre entonces como esta idea del daño a nuevas generaciones no necesariamente es acogida por todos y entonces eso sí ha generado un montón de fracturas al interior de la comunidad o sea hay familias que por ejemplo el hijo está a favor y la mamá está en contra y entonces se dejan de hablar o en la misma secundaria hay compañeras que han entrado a hacer trabajos de otro tipo en la secundaria de la localidad y pues obviamente en algunas preguntas sale la mina y los mismos jóvenes te dicen yo no estoy de acuerdo con el proyecto y lo hablo con mis papás pero mis papás me piden que no lo diga nadie ¿por qué? porque si no su cuota mensual se las retira ¿no? entonces bueno hay una serie de combinaciones que evidentemente sí vienen afectando ¿no? y digo digamos esto en la parte social pero en los cambios de estilo de vida pues también cambia completamente ¿no? porque hay una gran cantidad de población en esa parte del estado de Morelos que siguen viviendo gracias a la siembra y no solamente o sea no son grandes hectáreas de siembra digo hay quienes sí pero son los menos pero más bien son economías muy locales ¿no? donde pues mucho de las siembres de autoconsumo o se destina pues para intercambio o para este venta pero a menor escala ¿no? en los tianguis locales en las tiendas locales este y lo mismo bueno pues ya sabes tu gallinero o sea la crianza de animales pero también en pequeña escala o sea como más bien a nivel familiar entonces a lo mejor hay este productor de chivo o de vaca pero o sea como no tienen cinco mil cabezas sino tienen veinte o treinta que bueno ya quisiera yo ¿verdad? eso este te permite tener pues una economía sana ¿no? y sin embargo todas esas posibilidades pues son negadas ¿no? o sea cuando empieza a haber escasez de agua o cuando empieza a haber contaminantes en la zona pues y ya empezó a pasar ¿no? que encuentras a la vaca muerta y no sabes por qué o encuentras a tu chivo muerto y lo mismo ¿no? y este y pues lo único que sabes es que se tomó agua del río ya hace años en esa misma zona hubo un tiradero a cielo abierto que estuvo cuarenta años pues llevándose la basura de cinco estados ahí y bueno afectó un montón insisto en lo social en lo ecológico pero también desafortunadamente ahorita la dinámica social en Morelos creo que todo mundo lo sabe pues sigue siendo altamente delictiva ¿no? y creo que esa es otra cosa que afecta mucho o sea la posibilidad de tener una organización de otra forma pues cada vez se nos cierra más ¿no? los ayuntamientos están amenazados incluso alguna vez en una reunión que tuvimos una de las personas nos decía yo no estoy de acuerdo con la empresa pero quien se atreva a decirlo a las siete ocho de la noche hay un sicario afuera de tu puerta entonces yo me pregunto ¿quién va a ser el valiente o quién va a ser la valiente que lo va a desmentir? o sea yo no sé si es cierto o no es cierto en mi propia experiencia no que hemos sido agredidos por esta misma situación pero yo te diría claro que es cierto ¿qué necesidad tiene el compañero que tiene la compañera de decir este tipo de situaciones ¿no? pero bueno como el ambiente social es muy revuelto y sí hay de cárteles locales la presencia de la de la empresa no viene sola o sea sí sabemos y es algo que ha pasado en un montón de comunidades donde se asientan proyectos con estas características es que hay pues eso hay limpia hay limpieza de los opositores de este tipo de proyectos ¿no? y es desafío o sea es todo América Latina no este no es algo que sea exclusivo de Morelos ¿no? entonces siempre que llega una empresa minera hay muertos ¿no? o sea se eleva las agresiones hacia la gente que decimos no o sea no es o sea hay violaciones por todos lados ¿no? la cuestión de la autodeterminación de los pueblos ¿no? del cómo queremos vivir pues parece que a nadie le le importa o sea como que dan por hecho lo que nosotros necesitamos y entonces ellos nos traen el progreso ¿no? pero es su progreso es esa idea de progreso no es un progreso que nos den la oportunidad de construirlo ¿no? entonces sí sí terminan siendo y bueno yo estoy como convencida de que el despojo del territorio también te despoja de tu identidad y también te despoja de tu futuro ¿no? entonces no es solamente el daño ambiental que no es menor ¿no? o sea que me parece bastante grave pero también hay otro tipo de daños que son minimizados ¿no? yo insisto que esta idea de que el indio ¿no? se niega a ese tipo de progreso pues claro nos negamos y yo digo orgullosamente nos negamos no este pero lo mejor es solo mi opinión no es que en el afuera se comparte ese tipo de opinión o sea para nosotros este este tipo de proyecto ¿no? 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 Se nos fue mi querida Norma, y sí, esto pasa con la vida en internet, perdonen a las que están conectadas, voy a ver qué pasó con Norma, y para las que están todavía por acá, pues bueno, vamos a seguir platicando justo sobre el extractivismo en específico de la minería a cielo abierto, y alrededor en México, por lo menos hasta el año 2017, estaban registrados cerca de 560 conflictos, les llaman conflictos socioecológicos, y esos proyectos tienen que ver con la minería, el agua, la energía, los proyectos megaturísticos y los transgénicos, entonces, como bien decía Norma, no es solo una afectación a la tierra, sino a los otros cuerpos que habitan y que alimentan y que defienden esa tierra. A ver si se logra conectar de nuevo mi querida Norma, no se vayan, problemas técnicos, como siempre. Norma, te nos fuiste. Hola, ¿me oyes? Sí, ya te escucho, perfecto, ¿tú nos escuchas? Hola, ¿hola? Hola, Norma, te escucho, ¿tú nos escuchas? Ya estamos otra vez. Sí, gracias Norma por regresar. Justo ahorita en lo que te... Sí, se cayó. Justo estaba con la pequeña audiencia que todavía estoy acá, compartiendo que, bueno, por lo menos hasta el 2017, los conflictos socioecológicos, les han llamado así en México, son alrededor de 500, sí, 560 conflictos, que no solo tienen que ver con minería, ¿no?, sino con los hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Energía, agua, transgénicos, y me llama la atención la idea de progreso, justamente, algo que hemos manejado en esta serie como realidad y como concepto, y que lo vemos muy tangible, es que el capitalismo es pandemia. Todas las prácticas que comentabas que las empresas y los propios gobiernos, más la delincuencia, ¿no?, como todo el cártel, los cárteles que habitan en Morelos, están permeados de prácticas violentas y de justo de despojo, ¿no?, que permiten que esta idea y noción de progreso que tanto hablabas, que vienen e imponen las empresas, definitivamente los pueblos, ¿no?, las comunidades que habitan esos territorios, no resuenan con esas ideas de progreso, porque lo que hay es justo debilitar y lastimar más justo como los vínculos y relaciones dentro de la misma comunidad, ¿no?, entre padre, hijo, madre, hija, y pues poner a pelear creo que es otra estrategia justo del capitalismo y del colonialismo. Por acá hacía una pregunta, Ixchela Aguirre, dice, hace poco leía que cuando llegan las empresas extractivistas ocurre una masculinización del territorio. ¿Tú qué piensas de esto, Norma? ¿Cómo lo viven allá en Morelos? Sí, este, hijo, sí, es complejo porque de por sí el espacio público, ¿no?, se tiene como esta idea de que es un espacio de los varones. No, o sea, la mujer es siempre como mejor vista a cargo de los hijos o en las cocinas, ¿no?, que no de mérito, también es una enorme chamba y también hay que reivindicarla y también hay que hacerla con gusto, pero no son los únicos espacios, ¿no?, en los que podemos habitar. Afortunadamente en muchos de los espacios que son afectados por esta empresa, se sigue teniendo voz y voto en las asambleas. O sea, creo que eso también lo tendría que rescatar y mencionar, ¿no? No sé, sería injusto decir que no es así. Incluso hay dos comunidades indígenas, no, perdón, tres comunidades indígenas, donde las autoridades locales son sus consejos populares y en esos mismos consejos populares también hay mujeres insertas. Pero también es cierto que la manera de agredirnos sí es diferenciada, ¿no? Y en esto sí creo que hay como enorme diferencia en esto de masculinizar los espacios. Yo no quiero decir que no existan en lo general, sin embargo, aquí en Morelos, por ejemplo, quienes están a cargo de la empresa minera son hombres. Y entonces con quien se entienden también son hombres. No sé, es decir, el encargado de la estructura, no sé, tienen una oficina como de las cuestiones sociales en la empresa, ¿no? Que obviamente de esa depende la relación con los pueblos. Y entonces estos personajes se encargan de contactar a los comuneros, a los ejidatarios. Y solo, o sea, se saltan la estructura de la asamblea, pues, ¿no? Y entonces entran en estos espacios que son completamente masculinos. Sí, o sea, es decir, no hay comuneras, no hay ejidatarias, ¿no? Y entonces, aunque vas a ser afectada, ¿no? Porque a lo mejor tu papá es el que tiene el título, ¿no? Como ejidatario o como comunero, pero eso no quiere decir que nosotras como hijas no tengamos algún grado de afectación. Y no solo, o sea, las esposas, todas estas otras, perdón, voy a conectar porque me estoy quedando sin fila. Listo. O sea, todas estas otras estructuras también quedan completamente nulificadas. Todas estas otras opiniones, aunque sí son afectadas. Entonces, y aparte, la otra cara que te comentaba, la de la violencia, ¿no? Quien agrede son varones, ¿no? Quien hace el espacio inseguro son varones. Y cuando se dieron los periodos de agresión, y quiero decir que en este momento no haya, pero ha sido más ahora el hostigamiento que la agresión directa. En 2013, cuando entraron a allanar el hogar de cinco de los miembros, de miembros del movimiento que estábamos en contra, de manera muy curiosa, los cinco hogares éramos de mujeres, ¿no? Y las agresiones, el allanamiento a nuestros hogares, las pintas que dejaron en las paredes y demás, fueron agresiones llevadas a cabo por hombres. Ahora, no quiero, digamos que si algún compañero está mirando, o algún varón está mirando el programa, o sea, igualar agresor, igualar hombre, no, de ninguna manera. O sea, acá la resistencia la integramos hombres y mujeres por igual, pero sí sabemos que tenemos espacios diferenciados, porque además así la empresa nos lo hace saber, ¿no? Entonces, para bien o para mal, sí vivimos esa masculinización de los espacios que mencionas. Es decir, como te decía, o sea, se van a poner de acuerdo entre ellos. Justo como que tal vez no hay relación justo... Justo como de esto... Justo como de esto... Justo como de esto, lo que ha visto en la superpacienda de ciertos cuerpos... ciertos cuerpos. Cuando hablamos de minería, creo que no hemos hablado tanto de minería, ¿no? A minería, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cómo va permeando la tierra, ¿no? En que contaminan el agua porque lo que se utiliza pues son químicos, ¿no? Veneno, que va a matar al cuerpo del animal, ¿no? A los animales, esa biodiversidad de animales y de tierra, ¿no? Y de semillas. Y también, por ejemplo, el animal, el animal, ¿no? Como los animales, como los animales, ¿no? La misma, la misma, la misma. Y estaiage, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. en la antigua es una necesidad de progreso no psicolineal no psicolineal que también tiene el gobierno los actores que están involucrados en esto no solo son los actores que están involucrados sino que también el gobierno porque es el que cede las concesiones y la cede por si mal no recuerdo ahorita nos corriges 10 años y como decías ellos vienen, extraen generan ganancia monetaria, capital es decir, que es lo que vale en este capitalismo salvaje del que hablamos y lo que dejan en los territorios es eso, es despojo es muerte es despojo, es muerte es así entonces de ahí va a ser como entonces de ahí va a ser como de la situación que estamos viviendo ahorita el confinamiento en casa por un virus un virus generado por un virus un virus generado que apoyan este progreso hoy en este progreso de tener de tener un momento de confinamiento de tener las actividades de la tierra de la tierra no sobre el centro del campo de la tierra de la tierra sino de estos desesperos no 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 es como no es como entonces de ahí va entonces de ahí va entonces de ahí va de que el que está de que el que está de la efectiva te va de la efectiva también de gratis ¿no? de gratis ¿no? que todas las acciones ¿no? o sea el cuidado del buen originario creo que es bien importante resaltar como ese horario están ahí creo que es bien importante resaltar como me gustaría la pregunta que están lanzando por acá me gustaría la pregunta que están lanzando por acá más la pensamos en un cuerpo más la pensamos en un cuerpo con las emociones con las emociones con las emociones ya vimos el cuerpo enfermo ya vimos el cuerpo enfermo pero no 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 y entonces me lleva a preguntar el autocuidado y las estrategias de y las estrategias de autocuidado ¿no? ustedes ¿no? como toda la de ustedes ¿no? por toda la si nos puedes contar un poquito más del autocuidado si nos puedes contar un poquito más del autocuidado estar en lucha todo el tiempo estar en lucha todo el tiempo bueno voy a hacer como tres espacios primero una lo que comentabas del extractivismo como tal el o sea los procesos productivos evidentemente han acompañado al hombre desde su existencia ¿no? pero no es igual el cómo se hacía antes y cómo el extractivismo lo está llevando a cabo ahora de alguna manera el extractivismo como obedece a una lógica de capital es destructivo ¿no? o sea donde llega un proyecto minero con las características de de tajo abierto o sea cielo abierto con enormes tajos filas de lisiviación etcétera pues no va a haber nada nunca más o sea la misma manifestación de impacto ambiental habla de daños a perpetuidad o sea esto quiere decir para siempre ¿no? entonces donde antes había pues a lo mejor un cerro ¿no? porque hay quien nos critica porque defendemos un cerro donde antes había selva baja caducifolia donde había trescientas pues alrededor de trescientas especies de pájaros matorrales agua etcétera nunca más va a haber nada que no sea pilas de lisiviación y contaminación si nosotros permitimos que este proyecto entre entonces o sea es así de abismal la diferencia ahora el mismo proyecto plantea que tienen un grado de riesgo siete ¿qué significa esto? que si hay lluvia que si hay un movimiento telúrico como los hemos vivido o sea no es algo que sea improbable que exista es algo que sucede con cierta normalidad las pilas de lisiviación van a ser rebosadas esto quiere decir que este esto quiere decir que se va a salir el agua que tiene metales pesados entre ellos el arsénico y se va a ir por los mantos friáticos y al menos estaría alcanzando hemos estimado alrededor de unas trece comunidades hacia abajo en la ribera de este de este este manto friático perdón que pasa por ahí pero para nuestra de malas está en pendiente o sea el proyecto de la empresa minera queda en alto y entonces el rebose y la la geografía misma de ese de ese río hace pues que por mera gravedad baje ¿no? entonces es de los grados de riesgo más alto hay una empresa minera con estas características usa muchos metales pesados sin embargo hay algunos que nos preocupan por ejemplo el arsénico con manos con un grano de arroz ¿no? de arroz una res de aproximadamente 400 kilos de peso los niños en nuestras comunidades o las mamás de las comunidades que bajan al río a traer agua que van a lavar su ropa o que en época de calor los niños debieran tener el derecho de usar sus pozas de usar sus ríos para refrescarse van a estar padeciendo altísimos riesgos ¿no? por 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 estar conviviendo con la empresa ahora esto en el caso de un accidente ambiental ahora en un día cualquiera el estar oyendo explosiones porque necesitan dinamitar necesitan usar dinamita el estar oyendo maquinaria más o menos una persona de unos 60 de estatura es todavía más pequeño que una sola de las llenas pues como de los vehículos que ocupan para triturar y no ocupan uno ni dos tienen pues casi 15 mil hectáreas concesionadas imagínate la de maquinaria que entra ahí ¿no? para la tritura en cualquier cantidad de maquinaria que está generando ruido que está generando explosiones y esas vibraciones nadie se va a ser responsable por los daños que generan a las casas habitaciones pero además de los daños que se generan a la zona arqueológica de Xochicalco ahora Xochicalco es patrimonio de la humanidad pero no es la única zona arqueológica que existe en la zona al menos hay alrededor de 140 sitios sagrados en esa zona ¿no? que pertenecen a los pueblos que están ahí y que también van a ser destruidos por una empresa con estas características ahora estas mismas explosiones hacen que los vientos se lleven cualquier cantidad de micropartículas que van a estar viendo y más de respirar las van a o la creo que se cayó otra vez qué pena hola Norma no te preocupes gracias ir online así que van a o sea aparte de respirarlas van a caer en el suelo y de eso es lo que se nubren las plantas que nos alimenta ¿no? entonces así como puedes encontrar pues metales pesados en los ríos donde están los peces donde están las ranas donde están los ajorotes o sea donde están todos estos otros animales que también nos alimentan pues también en los sembradíos donde están las plantas también en nuestros pulmones entonces es como trastocar la posibilidad de que la calidad de vida de los habitantes de esta zona sea respetada ¿no? y no hay posibilidad de que no corra el aire de que dejen de dinamitar pues a eso vienen ¿no? entonces este pareciera que ellos tomando como ciertos controles y poniendo tomando acuerdos que nunca se cumplen ¿no? nos pudieran tener a salvo y eso es este absurdo hoy está muy de moda por parte de las empresas mineras el estar manejando esta este concepto irrisorio de minería sustentable no es completamente antagónico pero es es aceptado por las autoridades ¿no? entonces sí sí compartimos plenamente que la vocación del estado se perdió ¿no? y hoy día en vez de generar una estructura de cuidado para la ciudadanía pues están trabajando para el capital y entonces estamos solos no estamos solos estamos solas y pues lo único que nos queda pues es como la organización entre pares entonces no es que hayamos nacidos enojados contra el sistema no nacimos traumadas no nacimos odiando a nadie solamente estamos resistiendo solicitando luchando pues porque nuestros entornos sean respetados nada más o sea no queremos ninguna otra cosa ¿no? y bueno regreso un poco a esto de las las concesiones dice la ley minera en artículo séptimo se les dan 50 años y son prorrogables por 50 años más entonces ellos no tienen que hacer nada o sea solamente ya que se va a vencer meten una solicitud de prórroga y se los pueden dar otros 50 años entonces una empresa con las características que esta tiene en su manifestación de impacto ambiental plantea que es un proyecto que se va a llevar a cabo en su totalidad en unos 40 años entonces por ejemplo esto condena a que mis hijas en vez de que conozcan el pueblo de sus abuelos conozcan un patio de lixiviación y se acabó ¿no? y además entre los territorios que están concesionados pues hay mucha gente ¿no? entonces toda esa gente pues va a tener que ser desplazada para que la gente para que esta empresa perdón lleve a cabo su proyecto entonces eso también lo vivimos como un atropello ¿no? porque pues uno trabaja y trabaja toda su vida para tener un patrimonio y te decía no solamente económico también cultural ¿no? para que de la noche a la mañana pues nada de eso siga siendo parte de tu historia ¿no? y por último bueno en esto de las estrategias del autocuidado somos los peores ¿no? este porque quizá no las no las hemos ¿cómo decir? incorporado a nuestra vida cotidiana desafortunadamente si bien es cierto Morelos es como de los estados con mayor cantidad de planta medicinal ¿no? y también he de decir que hay muchos esfuerzos en las comunidades por recuperar sus medicinas ¿no? este también es cierto que desafortunadamente tenemos como un choque con nosotros mismos ¿no? estamos como todo el día metiéndonos en esta dinámica de intentar parar esta ola extractivista que nos dejaron caer encima de la noche a la mañana y tenemos poco tiempo necesariamente poca conciencia sino tenemos poco tiempo para hacernos cargo de afortunadamente te puedo decir la mayoría de nosotros gozamos de buena salud pero sería mentira no mirarlo no verlo ¿no? o sea de situaciones muy complejas que hemos vivido en el estado pues hemos tenido compañeras con embolia tenemos otra compañera que tiene este vitíligo una misma de mis hijas desarrollo vitíligo entonces bueno si te das cuenta que también impacta en tu vida cotidiana ¿no? y desafortunadamente impacta de manera negativa si lo miramos como una como un reto y no lo digo de manera romántica sino que intentamos hacer todo lo que hacemos con las mayores prácticas de seguridad para nosotras y para nosotros o sea si miramos que hay un riesgo en levantar la voz y en decir no no vamos a permitir que esto suceda y si miramos también y sentimos en nuestros cuerpos los impactos de esto ¿no? pero también creo que hay que vamos teniendo cada día como mayor conciencia en relación a esto y si nos acuerpamos si tratamos de apapacharnos si tratamos pues de estar disponibles para nosotras para nuestras hijas para nuestras compañeras para compañeros sí ha sucedido que algunos compañeros tienen algunas dificultades de salud ¿no? mentalmente insisto claro que nos vemos sentimos ¿no? la ansiedad el miedo el enojo ¿no? en nuestras vidas y de manera muy intensa ¿no? claro que nos damos cuenta que esto sucede ¿no? y cuando algunos de los compañeros han tenido dificultades en su salud pues intentamos entre todos acompañar al compañero cooperarnos acercar los pues las plantas las pinturas o si es medicamento de otro tipo llevarlo al médico digamos que en el parte del equipo de gente que nos hemos ido conociendo en el camino de la resistencia hay algunos compañeros médicos yo misma que me dedico a la cuestión de las plantas medicinales que siempre estamos disponibles por si hay alguno de nosotros de nosotras o incluso de otros movimientos que se dan aquí mismo en el estado con alguna necesidad en salud pues que sepan que podemos acompañar en esa parte y también en la parte de la escucha que también sabemos que a veces es difícil hablar de estas cosas con cualquiera y digo cualquiera de manera denostativa sino con alguien que pudiera no estar inserto en una dinámica y no comprenderlo porque lo más fácil es que te digan bueno si eso es lo que te estresa pues déjalo de hacer como si fuera una posibilidad entonces insisto no somos los mejores en esa área pero sí estamos conscientes de que necesitamos pues mirarlo más e incorporarlo más Norma y justo ya para cerrar hilando lo último que dijiste con una última pregunta acá que nos hacen decías al final el gobierno nos deja solos y solo queda la organización de las personas que habitan esos territorios pero como decía al principio de este programa que la extractivismo aunque no vivamos en esas comunidades o pueblos originarios porque a nosotras como morras o mujeres de ciudad debería importarnos y qué hacer justo la pregunta es yo como morra de ciudad puedo apoyar a la lucha por los territorios de algún modo porque justo ese territorio que se contaminó la tierra el animal el agua pues si yo era la que consumía y no me pregunto esta deliciosa acelga o esta deliciosa espinaca que voy y consumo como todo el camino que tuvo y las personas que estuvieron involucradas en su producción para que llegara a mi casa y pudiera comerla como pensar justo nosotras como desde ciudad estos actos tan violentos en la tierra y en las comunidades no nos tienen que ser ajenos como que podrías decirle a Shell sobre nosotras como morras de ciudad cómo poder apoyar a este otro extractivismo si yo yo creo que no necesariamente son como dinámicas aisladas no este o sea si bien es cierto la la dinámica es muy local quizás no no quiere decir que no afecte a los demás o sea la empresa minera o la industria minera como tal pues una de las principales industrias que abonan en el tema del calentamiento global por ejemplo no entonces este y esas afectaciones desafortunadamente pues no se van a quedar dentro de la geografía de Morelos no este esas afectaciones o si el calentamiento global pues es una afectación para todas y para todos entonces bueno en relación al que podemos hacer yo sí creo bueno hay como distintas posibilidades no yo creo que la la principal o sea como la principal salida que yo miro es que no o sea como que nos mantengamos informados pero no por la información misma sino por la capacidad que podemos tener de reacción ante esa información o sea en una cuestión de resistencia yo creo que todas y todos cabemos incluso aunque no habitemos ese territorio no una una todos sabemos hacer algo no entonces desde lo que yo sé hacer que puedo de qué manera puedo apoyar si puedo compartir información si puedo diseñar un póster si puedo este difundir si o sea creo que que en este momento esa es como una enorme bondad de las redes no si puedo ayudar a juntar firmas o a juntar recursos o sea siempre hay no como alguna posibilidad de de poder no incluso hay mucha gente que nos invita a veces a universidades a otros estados cosas como de ese tipo a difusión no y bueno nosotros siempre estamos como disponibles para poder asistir porque siempre salen cosas buenas de esas reuniones no y también sabemos que no somos el único estado que está viviendo estas situaciones o sea hay muchos otros estados y creo que también el poder compartir el cómo le hacen unos y cómo le hacemos otros pues también es una posibilidad de aprendizaje ¿no? y bueno a lo mejor se escucha lejano hablar de Morelos y sus comunidades pero no necesariamente la defensa del territorio solo está en en los pueblos originarios ¿no? o sea hay cualquier cantidad en las ciudades de dinámicas que también violentan sus territorios ¿no? y que también hay posibilidad de tener una resistencia alrededor de eso entonces bueno y la otra que mencionabas y por supuesto que soy bastante partidaria de de que podamos revisar cómo tenemos introyectado el sistema en nuestras vidas ¿no? o sea a veces abres el refri y sin mayor conciencia de y ahí está ¿no? y ahí está tu refri invadido en en las entrañas de tu hogar ¿no? con todo lo que son estos modelos de consumo tan impuestos ¿no? y que que nos dejan como de de nuestra lógica propia y particular entonces este yo creo que también revisar a nosotros nos nos sobre todo en redes curiosamente cuando llegamos a publicar algo en contra de la minería no falta el que hay y retrógradas y entonces ya no van a usar sus celulares o no van a usar sus computadoras ¿no? y hay estudios bastante serios que hablan que solo el 3% ¿no? de de los metales que se extraen de nuestras comunidades son para el uso de este tipo de dispositivos ¿no? y más bien o es para joyería o es para las reservas ¿no? económicas de las grandes potencias mundiales ¿no? entonces termina siendo como bien indignante porque bueno yo sí sé conozco el tipo de celulares que casi todos nosotros y nosotras tenemos y cuando digo nosotros pues hablo la gente de las comunidades que habito y de los movimientos acá de resistencia en los que participo y el nada se parecen a las características de los celulares de las empresas mineras lo mismo las pocas personas porque no sé de 30 compañeros hemos de ser dos o tres quienes tenemos computadora y nuestras computadoras pues también son equipos remodestos ¿no? entonces claro que las necesitamos y claro que tenemos derecho a usarlas pero no el 100% de la minería está yéndose a esas áreas ¿no? entonces volvemos a lo mismo no estamos peleados o peleadas con los modelos de producción entre esos bueno cierto modelo de producción que no tiene nada que ver con el modelo económico actual que plantea la minería ¿no? que es profundamente destructivo bueno creo creo que sí tendríamos como que revisar en nuestras vidas qué dinámicas insertas tenemos que a lo mejor de manera inconsciente y cuando digo inconsciente no porque tenga una mala fe sino porque no lo hemos traído al consciente nuestros hábitos de consumo ¿no? y esta y estos hábitos de consumo van en todo o sea no solamente lo que consumo en la parte alimentaria sino lo que consumo en la cuestión cultural ¿no? entonces digo por todos lados creo que sí tendríamos que estar revisando cuáles son o sea cuáles son los valores que están acompañando esos modelos ¿no? para poder identificar si yo soy parte de esos valores y cómo puedo hacer para dejar de serlo si es que no estoy de acuerdo Norma por habernos regalado una hora de tu vida de tu tiempo y por compartir pues tanta experiencia tanto con lo que resonamos desde luchadoras y por el cual hicimos esta serie de que todo está conectado ¿no? a la madre tierra de que pues tenemos mucho que hacer en revisión justo de nosotras mismas y de nuestras prácticas porque claro que podemos hacer mucho aunque no seamos parte de un pueblo originario o habitemos o estemos ahora sí que poniendo el cuerpo frente a la maquinaria que es mucho lo que también hacen pero que si tenemos otras formas de colaborar y apoyar y apoyar y abonar a que este mundo justo deje de priorizar el progreso la productividad y el capital y bueno Norma pues agradecerte y les invitamos el viernes el viernes el tres de mayo estaremos teniendo el tres de mayo estaremos teniendo Norma y pues bueno muchas gracias Norma muchas gracias a ustedes y nada más un último comentario ahora que te escuchaba prometo no tardarme mucho la cuenta de los tiempos también es distinta en estos modelos entonces en marzo es cuando es el cambio de año para los mechicas para los nahuas y justo este año es un año pedernal y los años pedernales tienen mucho que ver con lo que estás diciendo con esta posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos y de poder mirar hacia adentro y el pedernal pues es esta idea de un cuchillo de doble filo no que las cosas que tienen una doble intención no este es como un boomerang tú lo lanzas y desafortunadamente se te regresa no entonces estas cosas que siguen siendo como inconscientes en nosotros estos vacíos que seguimos teniendo esas palabras sin sentido o estas acciones que no son de beneficio para ti o para tu alrededor pues empiezan a ser cortadas van a empezar a ser cortadas con este efecto del año mismo ¿no? entonces bueno la invitación como dices tanto a nivel cosmogónico energético es de que podamos o iniciemos esta revisión con nosotras mismas muchas gracias Norma muchas gracias Norma y si pues bueno gracias 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 chao 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 chao